Shalom, acerca del video, oye Israel, escucha Rastafari, Rastafari 1 somos, somos 1 y algo por ese sentido se llama el video, en relación a las mansiones recibimos un comentario y somos agradecidos por el comentario y pues la verdad debe ser declarada y tenemos que decir que no es nuestra verdad es la verdad de su majestad imperial, ahí se la hace primero en su Cristo Jesús así es de que vamos a continuar hablando lo mismo que hablamos en este video pero un poco diferente para darle contexto a las escrituras las cuales se utilizan para este tema, las mansiones de hecho, en la manera que lo vamos a decir hoy para mí personalmente se escucha un poquito más, menos amable sin embargo pues es más claro así es de que nomás un rápido repaso no pensamos ir a las escrituras pero mencionamos que las escrituras que utilizamos para este reflejo es del Santo Evangelio según San Juan capítulo 3 y 14 y le vamos a dar contexto a lo que presentamos en ese video para que se entienda esto, lo de las mansiones y bueno vamos a mencionar que que es amor porque en el comentario dice que debemos amarnos unos al otro o amarse amar al prójimo como a uno mismo y es cierto mucho del comentario o sea el comentario es un comentario buenísimo excelente y damos gracias por él es una enseñanza no solamente para mí personal pero que sea para todos hay tanto que podemos aprender de él pero tenemos que poner todo en el contexto apropiado así es de que nos da la habilidad o nos da la oportunidad de hablar acerca de lo que es amor que es amor bastante se habla de que ya love y que one love y lo que sea pero no no es lo que nomás pensamos que es así como gente tiene diferencias en opiniones acerca de religión si le preguntas a gente que significa el amor todos te van a dar una una respuesta diferente así es de que no es tan fácil así como como decir Rastafari es amor pues que tipo de amor esto es así es de que la cena lo que sucede cuando o sea donde están cuando Jesús Cristo habla de las mansiones o de las moradas están en la cena y donde está la cena están en un cuarto alto en un apartamento elevado en el cielo en el más alto en una mansión pero la más superior arriba el cuarto de arriba y que sucede dentro de de ese cuarto arriba pues está Jesús Cristo con unos pocos llamados más que llamados elegir bueno disculpen todavía no son elegidos pero si han sido llamados Jesús Cristo le lava los pies a cada uno de ellos y nos dice que el siendo el Señor no es de ser más que el sirviente y el sirviente no es más que el Señor que lavemos nosotros los pies unos al otro somos hechos limpios por completo en Cristo Jesús a través de su sangre que nos purifica pero si en Rastafari existen unos quienes no pueden recibir esto no son purificados es tan sencillo como eso no importa que quieran decir no hay nombre más exactado que Jesús Cristo a través del cual debemos confesar y a través de el único nombre en el cual recibimos la completa salvación aunque Rastafari quiera pensar de alguna otra manera nos atraemos decir que tal vez Rastafari es una palabra extranjera a lo que puede ser utilizado para que seas identificado y sin ofender a nadie nomás es que es la verdad no es un juego tan sencillo como eso continuando debemos lavarnos los pies unos a los otros así como lo hizo nuestro Señor que podemos aprender de esto si somos lavados en el lo que nos ensuciamos en una situación diaria o sea constantemente son los pies caminando entre el polvo debemos limpiarnos unos a los otros corregirnos y lavarnos acerca de la mugre sobre la cual nos contamina en nuestro movimiento de día por día día tras día si es que continuamos en movimiento porque es un movimiento Rastafari el movimiento del pueblo de Chaf si es que lo recordamos o sea no es de que empecé en un lugar y ahí me voy a quedar para siempre no es un movimiento crecemos somos la cabeza y no la cola siempre para adelante nunca para atrás eso en sí es algo que podemos recibir si se nos da poder hacerlo entonces continuando dice les he dado ejemplo como hacer bien si lo hacen esto hacemos el amor verdadero es duro si yo dejara sobre quienes tengo un tipo de cargo y no yo sino el quien en quien yo soy Cristo Jesús hacer lo que les dé la gana por mi parte no va a ser así porque en la casa de mi padre hay orden y mi padre castiga no condena perpetuamente pero castiga para que tengas un arrepentimiento y cambies de opinión cambies de mente y te alineas con la con la única mente la mente de Cristo Jesús así es de que el amor a veces es difícil a veces nos castigan los padres porque es necesario para nuestra para nuestro crecimiento para que entiendamos para mejorar para ser edificados cuando nomás echas a perder a un joven dándole ese amor que del que muchos quisiéramos pretender que es el verdadero amor o sea toma todo haz lo que quieras se acaba se acaba y empieza a recibir por la culpa de aquellos quienes no pudieron dirigir al joven empieza el joven a recibir los castigos de de su del amor que la fruta del amor que recibió para decirlo de una manera más sencilla así es de que continuando y esto dice jesús cristo pero no hablo de todos o sea pedro le dice algo y y responde jesús cristo y y después de que menciona que nos ha dado un ejemplo y bien el quien lo hace jesús cristo dice algo muy importante dice pero no hablo de todos muchos llamados pocos elegidos hasta ese momento habían entre ellos en el cuarto de arriba quienes lo iban a traicionar así es de que no hablaba de todos llamó a todos los que estaban ahí pero escogió aciertos después que desciende el diablo es decir en el verso número 21 del mira santo evangelio según san juan capítulo 13 verso 21 juan nos explica que jesús cristo estaba molesto en el espíritu hay que hay que hablar un poco acerca de una conspiración una conspiración significa que dos o más respiran juntos que recibimos nosotros como rastafari el aliento de jesús cristo el sopló ante nosotros el espíritu respiramos juntos con él por esta razón debemos empezar a entender que el amor que recibimos es el amor que él nos ha entregado y ningún otro hay muchos amores hay muchos espíritus uno puede respirar en el espíritu de alguien más y ir a hacer algo que es en contra de rastafari y se debe declarar así que se sepa que hay una diferencia entre lo inmundo y lo apartado allá rastafari si es si es que es lo que somos así es de que continuando había era molesto en el espíritu jesús cristo porque será porque todavía estaba entre ellos quien lo iba a traicionar así es de que le dice vete ve y haz lo que tengas que hacer después que desciende el diablo es decir el diablo el quien iba a traicionarlo baja de ese cuarto que está arriba de la mansión arriba en el o sea el apartamento de arriba después de que desciende y cae el diablo hay comodidad en el ambiente ya el espíritu es uno este cuarto arriba se puede decir en el cielo en la cabeza ya que no hay conflicto en la cabeza hay tranquilidad y la cabeza es una y no somos la cola la cabeza somos y a la cabeza damos reverencia y al quien damos reverencia nos ha dicho que jesús cristo es nuestra cabeza así es de que debe de haber una mente en esta cabeza y no conflicto y una mente no significa que todos pueden hacer lo que quieran y que nomás amarse unos a los otros según el significado de amar de lo inmundo somos de alejarnos de eso o sea nosotros nuestro propósito es hacer la distinción de lo inmundo los rastas y los verdaderos y fiel rastafari no es decir que no fuimos rasta todos debemos de ser rasta porque empezamos de algún lado pero crecemos porque es un movimiento somos la cabeza y no la cola seguimos adelante el más alto envía gente que nos corrija continuando da jesús cristo el testimonio de su glorificación porque porque hay tranquilidad hay paz hay shalom ya se fue el que iba a traicionar ya se fue el diablo ya se fue el conflicto juan capítulo 13 verso 34 dice les entrego un nuevo mandamiento es el mismo solo que le da vida a la letra muerta o sea el amarse uno al otro esto se sabe desde el libro de levítico capítulo 19 creo que es el verso 19 esto se sabe pero nadie lo supo poner en práctica sino jesús cristo es la diferencia amen se uno al otro como yo los he amado no como cualquier persona quiere que que sea el significado de amar no hay un tipo de amor que es ya love one love es el amor en cristo jesús en nadie más es el amor que él nos ha demostrado continuando este nuevo mandamiento es un nuevo principio así es de que la cabeza de la creación es jesús cristo y la cabeza quien da reverencia es a él y se la hace primero jesús cristo creó una nueva forma de ser un nuevo orden mundial de cómo amarse uno al otro y la cabeza a quien damos reverencia nos ha dicho que obedezcamos a él quien ha creado esa nueva forma de gobernar y ahora van a decir ya ves jesús es amor sí pero jesús era de una cierta forma no le daba o sea no no permitía que todos nomás creyeran que lo que hacían era correcto él declaraba o sea muy muy fuertemente delante de todos con autoridad que lo que ustedes hacen fariseos es incorrecto lo que ustedes hacen fariseos es incorrecto a todos les llamaba la atención incluso a sus mismos discípulos pedro hasta para atrás satanás diablo ponte en orden ponte en la línea tú vas atrás jesús cristo va adelante no este no el otro continuando a ver el amor de cristo en su espíritu en ningún otro espíritu a estos les prepara lugar en la cabeza aquí en la reverencia rastafari el padre esto se oye de hecho para mí personalmente esto se oye mucho más más mala onda que la presentación de que todas las mansiones deben entender que nomás somos uno pero pues es más directo y damos gracias porque pues esto es necesario esto es la verdad y vamos a continuar el amor de cristo es nuestra unión es el pegamento que nos une es el one love es lo que forma el cuerpo unido un cuerpo sólido un solo cuerpo sin conflicción en la cabeza deshaciéndonos del judas del del quien es tragado por el mundo por lo inmundo esto es es la esperanza es nuestra fe en él así es de que que es amor ya rastafari es amor pero no cualquier tipo de amor es el amor que nos ha enseñado jesús cristo y es en orden y no puede ser de ninguna otra manera no tenemos miedo sino que nuestro deber es llamar a quienes se les ha entregado recibir el mensaje todos van a continuar haciendo siguiendo haciendo lo que quieran es verdad no lo vamos a cambiar pero nuestro propósito es llamar aquellos quienes realmente son interesados en entrar y poseer un descanso en ter eterno es todo esperemos que no lo tomen personal no más es que no estamos para satisfacer a lo inmundo sino a llamar a lo que es nuestro que salga de la confusión cualquier otra cosa es confusión no discriminamos contra gente que cree otra religión no más es que en la casa de mi padre hay orden y hay obediencia y en esta casa no se va a hacer lo que uno quiere se va a hacer lo que se debe hacer no no no